Y aunque se lo supliquen a Omar, tienen el don... ¡Oh! Don Omar. A ver, residente, bajo y batería. Así se llama esa vuelta. ¿Qué año? Este año. Eso fue hace poquito. Eso fue como hace cuatro días, cinco días, más o menos. Que saben que Cus Cuyuela le hizo una tiradera a él y no la respondió. Pues yo no me enteré de eso. Yo eso no lo había enterado, pero bueno, residente siempre le tiraba a todo el mundo. Le tiró a J Balvin y a Tempo y en el pasado otros más, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué tal esta vuelta. A ver qué opinión nos trae esto. Uy, está muy jazz. Bien, muy bien atrás. Bueno, empezó muy bien, parce. Me encanta. Me encanta. Me encanta dejarlos correr libres por la pradera. Hacerlos sentir que tienen la vida entera. Y cuando estén llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera. Y les vuelo la cabecera. Soy el látigo que la piel te lacera. Del fucking capataje en la central azucarera. Soy lo último que verás antes de que mueras. El techo del hospital. La cara de la enfermera. De esta ternera. Me como el lomo, las costillas. Me como hasta la calavera. El rabo, el cuello. No dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera. Vengo con el hacha en la guantera. Como nativo americano, arrancando cabellera. Los pongo a sacar bandera detrás de la trinchera. Mientras las residentes se enfrían en la nevera. Los he barrido tanto a la hora de rimar, que ya las brujas no tienen escobas para volar, sin exagerar. Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar. Los barro horizontal y vertical hasta perpendicular. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo. Porque sus dientes me los puse de collar. Ahora una fila de perdedores lo intenta. Buscando cómo pagar el próximo mes de renta. Porque los menciono solo una vez. Y les doy de comer por un mar. Esa fue pasión de pan, ¿no? Ah, por los... Esos son los Grammys, ¿cierto? En este panteón todos quieren pelear contra el campeón. No llegan ni al quinto escalón. Se les cae el pantalón porque les queda grande mi cinturón. Y entre los primeros treinta cabrón. Ni con lenguaje de señas entran en la conversación. Ni con pena de muerte tienen buena ejecución. Ni aunque se los supliquen a Omar. Tienen el don Omar. ¡Ay! No, 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 no. ¿Alguien? ¿Qué? Quiere ser bichote, y al mismo tiempo sacerdote, está confundido al amigote, lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote, con su religión inventada, le pega a mujeres embarazadas, la restrella contra el suelo, por más que reces, los cuercos como tú no van al cielo, ya nadie te la cree, bueno, solo los que escriben Residente con C, y un par de los blogueros, mientras los reggaetoneros más disparateros, rimando Fonalleda con C, y un par de los blogueros, mientras los reggaetoneros más disparateros, rimando Fonalleda con C, y un par de los blogueros más disparateros, me han dicho, ¿y con qué la rimo? Con culo huele bicho, estos brutos los tengo, con el culo trinco, desde que salí en el 2005, nunca vi volar a un elefante, tampoco a Mikey backstage, hacer una entrevista relevante, son cantantes frustrados, que nunca llegaron, hablan de cocina, pero nunca cocinaron, no vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol, con su cara de testículo arrugado, en fin, estos son los que te han aplaudido, y los fanáticos de Balvin, que todavía están dolidos, bueno, ¡Muy bien! El hombre con los pelos del culo en la cabeza Que el meao sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí y salió a hacer camiseta Ni en venta de remate ni a peseta Tú no puedes abrir ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma con respirador artificial No se enciende ni con cable de John Pial No se enciende ni con cien botellas de mezcal perico Disparando al aire y música regional No se enciende ni con un horno de aluminio Tirarte a ti es como... Tirarte a ti es como... Tu vas a ser grande Luego de que te entierre El día que Benny Benny pueda pronunciar la R Rrrrrrrrrrrrrrrrr Literal Te del... te te explique con el... Que si la... Que si la vereta Que si la... Que si las escopetas Díganle a... Que el re y lo respeta El día que aprenda a escribir una oración completa Porque soy un palabreo Que penetra como una metra Cuando mis balas las convierto en letras a estos malandros los parto más que el corazón partido de alejandro quieren joder con lo que soy y con lo que fui ahora les traigo más guerra que juan luís con el pencil cuando me pongo estilo subo la r en el perfil y tiembla más que las nalgas de anita en el carnaval de brasil con el cuchillo del almuerzo como en la juvenil porque no tiene habilidad no tienes y es más tonto que el primero de abril es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es para él menos él lo que te atormenta desde que salió adentro soy yo un idealista sin idea ese ponch line me dejó asombrado como una ganadería sin ganado como una guerra sin soldado como un churrasco sin asado como un futuro sin pasado como el calibre que calibro muy creativo ustedes son como una librería sin libros cuando a truco lo nombro al mueca se le derrite la cara en los hombros este gorgo sobrepeso es muy flojo tiene tanto cachete que ya no tiene ojo su cara de una obra de teatro abre la boca y parece que está en cuatro otro que se que van a ver yo me voy a arrancar un pedazo el tronco el bicho para regalarle un cuello esto se puede poner violento físico aunque yo sea como el océano pacífico a los veinte patria si me agitan le dame una vueltita por Villa Margarita yo cuenta salda Trujillo me respalda Brian y el maníaco velándome la espalda a los maliantitos yo los falto no llegan ni con su mejor salto porque Trujillo es alto nunca disparé pero siempre escribí yo no soy calle pero mi combo si te desmantelo por pieza si me pillas por la calle tú bajas la cabeza el problema es que un engreído como él haya pretendido ser de un barrio donde no ha nacido disfrazándose de matón hasta el cuello y con su música motivándolo a que se maten entre ellos fronteando y pataleando como potras los que terminan en la calle es porque no tuvieron otra pero este jockey de carrusel que se crió comiendo en mesa con mantel mientras el barrio con el que frontea comía papel él estaba con la boca llena de pastel tu apellido no es de la calle querido es como si los montaner se pusieran a cantar narco corrido es como si un kardachian junto a sus hermanas se creyeran que son parte de la mafia italiana se lo resumo es como si alguien de san isidro un ven de humo como ninguno alguien que nunca le faltó un desayuno se creyera que es de la Villa 31 pero este corderito de cuna de oro piensa que es un toro por golpear a su ex mujer contra el inodoro por eso tu carrera en deterioro rima como dinosaurio rima con meteoro no rima wow muy terrible me voy a quitar de todas las tiraderas ya no le voy a quitar se lo juro se lo prometo ya se acabó ya no me interesa cabrones ya 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 quiero ser baladista quiero ser baladista como es que baladista como como Ricky Martin yo no creo que se retire de las dos de las tiraderas nooo si como Ricky Martin será que si se retira no creo no creo solo una parte que no entendí pero el videoclip esta bacano a mi me parece que abusó un poco de mas de los berretines de los chistes de las burlas me parece que le puso en ciertas partes le faltó un poco mas de seriedad pero la ultima parte cuando lo compara de tu te la das de maleante y no lo eres yo creo que es que lo hizo mas como ironia osea es muy irónica esa tiraderas me parece mas irónica que seriedad o tal eso osea como que no la hizo con la intención real de osea ya estoy cansado me demore para tirar entonces lo voy a hacer porque dice ya estoy cansado pues a lo ultimo no se pero de todas maneras si le tiró tu cosas que le tiró muy bravos si lo de la golpiza contra el inodor me da vuelta eso ah pero el no se la tiró a capela yo voy a esperar la de ben y beny lo dijo abierto pero fue para capela yo voy a esperar la de coscuyuela no se pues inventa ben y beny vamos a ver que pasa con ben y beny cual es ben y beny donde hacen entrevistas y tal imagino que es la escena en la que mostró que era como babiando el que claro pero muy bacano y hay que esperar también la de coscuyuela cuando pone que es que disque el video clip esta bueno no como como voy a hacer la ultima cara voy a hacer la ultima cara que vea ah cuando puse la lápana de creativo si no había gustado cuando saco como la regla lo ultimo lo ultimo no entendí las cervezas en el congelador el tiene una marca de cerveza ah bueno hubo muchos punches que me parecieron muy burlescos pues que no fueron tan hirientes para mi bueno y entonces porque se metió a capela aquí no 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 no